Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú había sido mi bandera Tú había sido mi bandera Y te encontré Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Y aquí veo el amor Convertido en ti Tú No dudaba Y aquí veo el amor No, 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 no No, 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 no And once I knew I was not magnificent Straight above the hell, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no un hombre como la mujer, habrán de dar nacimiento y estabilidad a una familia firme y responsable. Por este acto, están obligados a respetarse, a guardarse y debilidad, a atenderse y a servirle. Tendrán derecho con garantía constitucional para decidir libre y responsablemente el número de hijos que deseen tener. Considerando que al tenerlos, debe procurarse desde el mayor bienestar posible y que crezcan en un ambiente digno y de colegio, en el que dene la paz y la vida, con plena conciencia de que el hombre o la mujer poseen actitudes, posibilidades y deseos de sustancia. No deberá coartarse de ninguna forma el derecho que tienen ambos para prepararse y hacer los intereses en el mundo. Ahora le pregunto a los señores testigos si conocen algún impedimento para llevar a cabo. ¿Los testigos van a contestar con cierto? Sí, es tu voluntad contra el matrimonio con Nayeli Guadalajara. Sí, es tu voluntad. Nayeli Guadalajara, ¿es tu voluntad contra el matrimonio con Francisco Guadalajara? Sí, es tu voluntad. Vamos a proceder. Vamos a cerrar la publicidad. ¿Vamos a cerrar la publicidad? Gracias. 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 César Arturo Rivera Ayala. Gracias. 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 Eduardo Secúlveda Regatórez. 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 Carlos Secúlveda Regatórez. Carlos Secúlveda Regatórez. Carlos Secúlveda Regatórez. Gracias. Ahora chicos van a curar su huella en la mano derecha de la ocular. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.